¡Suscríbete al canal! 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 Ya está pensando en una cama Ya está pensando en En sexo, lol En sexo oral ¿Se ha acostado con él? ¿Qué le pongo aquí? Sí, no te ha costado Se ha acostado en él, sería Pero bueno, o sea Claro, claro, le pongo igual La gracia sería que adivine algo Que no tiene sentido, ¿no? Claro, sería Ok, se acaba A ver, a ver, a ver qué me dice Espera que anda medio petado What the fuck Ok, no adivinó, pero dice almohada Blanca y suave Almohada sin hacho O sea, what the fuck, tío Ahí, cagándose en la RAE, caballeros Cagándose en la ortografía Si viera Lux Si viera Lux esto Le daría cáncer en los ojos, más o menos Eso es una falta de respeto Es una falta de respeto ¿Qué le pongo? Le pongo no porque no Seguimos A ver, vamos a ver si adivina Seguimos hasta que adivine A ver si adivina el fucking colchón Es que ha pegado cerca la bala Ahí nomás Ha pegado muy, muy O sea, muy cerca Su personaje está constituido de un material duro No No, no Un colchón es blandito, ¿no? Tiene la idea de que ya es un material Eso está bien Va por el buen camino el tío Va, va Uy, su personaje está relacionado con el sueño ¿Sí? ¿Es? ¿Qué dices? Vive con usted Vive con usted ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Akinaita es el puto amo, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué me estás contando en serio? Su personaje actúa en violeta What the fuck ¿Qué? Su personaje actúa en violeta Dice, no 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 actúa en ninguna Esa no es una serie Su personaje es un juguete, ¿no? No de Toy Story, LOL Es un objeto Es un objeto, sí Uy Oh, sí, sí Uy, está cerca, ¿eh? A ver si elimina De pequeña estatura Probablemente no O no, directamente No, yo diría que no No lo sé Bueno, ponle más No lo sé O sea, es un colchón Probablemente no Probablemente no Probablemente no Su personaje pesa más que un pollo ¿Qué carajo me pregunta? Si pesa más que un pollo, me lo follo Su personaje pesa más que un pollo ¿Qué es esa pregunta, tío? Yo qué sé Pesar pesa, sí Pesa más que un pollo Eh, sí Y ahora te ponen una actriz porno LOL Se ha acostado con su personaje, LOL Otra vez Yo creo que sí Me acuesto arriba de él Está hecho de LOL Sonó, sonó Sonó un poco Payaringa, eh Payaringa Y sonó un poco Pamela Su personaje está hecho de madera, no Joder, que si está hecho de madera No lo compro Joder, que me quedo Que me quedo con la espalda, ¿sabes? Existe realmente, sí Sí, sí existe ¿Está relacionado con el sexo? ¿Podría decir que sí? Sí, ahí se practica el cerzo ¿Personaje pertenece a una serie de películas para adultos? Salen esas pelis Salen esas pelis Sí, sí ¿Te pongo que sí? Es buenísimo esto ¿Su personaje procede de internet? No Ahí ya le cagó Ahí la cagaste, Cleverbot No, digo, Cleverbot Cleverbot LOL No lo adivina No lo adivina No lo adivina No lo adivina el tío No, le pongo que no Su personaje es gay LOL ¿Qué carajo? ¿Cómo un colchón puede ser gay si no tiene ni sexo? Akinator No sé qué tiene en la cabeza ¿Es un macho? No No es ni macho ni hembra Es el maquina Es el maquina Es el maquina Es el Tu colchón, señores Es de car... ¿Qué pedo? Su personaje es carne de su carne, me pregunta ¿Qué carajos? Está loco, ¿eh? Es carne de su carne, me pregunta ¿What the fuck? Es carne de su carne, Jesucristo Es que no entiendo Arriba, Jesucristo Josué y Dion, loco Su personaje critica mucho Amancio Amancio el maquinas Amancio el maquinas Es decir, mi mapedazo de descripción acabo de poner en el vídeo de hoy No Su personaje vive en un armario No, no No, su personaje Sale del closet El personaje Lo ¿Su personaje está relacionado con el mundo del porno? Sí, tío Ya te dije que sí, lol ¿Cuántas veces me lo profundo? ¿Tiene relación con el cielo? No What the fuck? Bueno, puedes mirar el cielo con él Si te pones tumbado hacia arriba Claro, pero No sé de qué va este aquí, Neidon Su personaje que tiene más de lo Yo siempre buscándole Claro Yo siempre Viendo, o sea Siempre viéndolo El otro lado En el sentido de las cosas Claro, claro Claro Super Personaje O sea, se comió la O What the fuck? Tiene más de la venta Super Tiene más de 90 años Dice No, lol No tiene edad Tiene el pelo largo, tío Ha visto alguna vez A su personaje desnudo Lol Sí, sin las almohadas Y sin la manta Y sin la colcha Claro Sin la funda, tío Sin las colcha Le pongo que La re concha Le pongo que La re concha seca La re concha seca de su madre Tiene ala o no? La re concha puta ¿Cuántas preguntas van? Ya 41, en serio A ver, a ver qué me dice Víctor Palmeo ¿Qué carajo? Con el culo al aire Dice Con ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Víctor ¿Cómo? Es que muero, tío Víctor Palmeo Descripción Con el culo al aire ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Ya no entiendo nada Te vio el coño Te vio el coño No, le pongo que no Y que se vaya a tomar por culo Aquí, Neitor Vamos a poner otra cosa Mi mano No va a adivinar El cabrón no va a adivinar Lo estoy troleando muy fuerte A ver, le puse que no ¿En quién piensa? Le pone Un colchón Lo adivino No, no, no Le pongo ahorita yo Porque ya corté Las preguntas Y me pone ¿En qué piensa? Ah, vale, vale Un colchón Le pongo yo Vale, vale, vale Vamos a ver si es divino En la lista Aparece uno que dice Colchi, mi colchón Colchón donde duermo Vale, es este Joder, tío Bravo Bravo Me lo ha puesto difícil Bravo Bravo Sí, señor Joder Qué manera de trolear a Kineitor Lo trolear Lo troleamos Y lo conseguimos trolear Claro, porque todo lo que suben a Kineitor Le ponen personajes así Que adivina Pero nosotros lo troleamos muy bonito Sí, ahí con arte Claro, nosotros somos originales Por si veis mi clever bot Es que no sé cómo adivina lo que le puse En serio No sé ni cómo lo adivinó A ver, ¿ahora qué le podemos decir? Algo que pueda adivinar o trolearlo otra vez ¿Qué opinas? Vamos a intentar trolearlo Pero para que lo adivine O sea, vamos a buscar un personaje Personaje bien jodido Bien jodido Vamos a pensar en un Un imbloal No Un archivail Un archivail Vamos a pensar en un archivail Un archivail No creo que lo descubra, ¿eh? Pues por eso Vamos a trolearlo un poquito ¿Su personaje es una chica? No No, no, no Acabo de ser una chica Yo que sé que es un archivail Bueno, a ver Si lo comparamos con Miley Cyrus Su personaje tiene un canal de YouTube ¡Hostia! Que no somos nosotros ¿No quiere adivinar a nosotros, tío? En serio A ver, archivail A ver, archivail Sí tiene un canal de YouTube, tío ¡Lol! No, le pongo que no Le pongo que no Porque queremos adivinar el personaje Vale, pónle, pónle Que no ¿Su personaje existe realmente? No Por suerte, no Tío Uff, si llega a existir Me cago en Dios ¡Qué miedo! Joder Explosiones ¿Su personaje tiene una apariencia animal? No No ¿Un animal más raro, en todo caso? Es un homínido O sea, es un hombre humano y animal O sea Es el Máquinas Es el Máquinas ¿Su personaje lucha contra mal? No Él es el mal, de hecho LOL ¿Su personaje malvado? Sí A huevo ¿Tiene pelo? No No Madre mía No, no Es un pelón Es un pelón Con fuego ¿Su personaje utiliza ropa? No Está en pelotas ¿Su personaje es cuadrado? ¿What? No No, no es un robot Dale, ya le revienta la cabeza La Kinnator no sabe qué es ¿Es un personaje con la película? No No, no Por gracia Debería salir en la peli del top Pero bueno Debería salir ahí Pero no Su personaje pertenece a la serie Dragon Ball LOL ¿No? ¿Te imaginas al Archibald? Él contra Goku ¿Sabes? Contra Goku El... ¿Cómo era este? El Archibald haciendo su ataque de fuego Y Goku ¡Ah! Me está haciendo Me está quemando Su poder de peli de más de ocho mil El poder de Archibald es de más de ocho mil ¿Qué es imposible, LOL? ¿Su personaje te ha sacado un videojuego? Sí Bueno, una que hacer Sí, eh Bien, bien, bien ¿Tiene piernas? Sí Sí Piernas ahí asquerosas y esqueléticas LOL No, lo va a adivinar No, lo va a adivinar ¿Su personaje es gordo? No, no es un Mancubus No Eh, Mancubus es una foca Una foca LOL Es una... Dice que es muy musculoso, LOL Es todo menos musculoso, LOL O sea Nombra al gordo Que es... El Mancubus y era el musculoso Que es el varón Muy bien El varón, el varón es musculoso Así que el Archibald no No, está cerca, pero no Es del juego Fight Night at Freddy No, ese juego, tío No 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 Joder, ese juego de moda, tío Sí Yo, yo, de moda De moda ¿Su personaje es alto? ¿Pero qué? Probablemente Sí, es alto Viene dos metros Maldito archibald, eh Probablemente, o sea Es alto, pero tampoco Dos metros A ver, para un humano es alto Para un humano, claro Claro, claro ¿Eso personaje es un muerto viviente? Eh, yo que sé Eh, a ver A ver, Archibald Diría que no Archibald creo que es A ver, no sé Creo que es una especie de demonio Es un demonio Es una especie de demonio, sí Archibald Muerto viviente sería Sería medio zombie un muerto viviente Así que no ¿Un zombie man? Sí, no Es un demonio puro y duro Claro, entonces no ¿Es de League of Legends? No, LOL LOL No es de League of Legends No es de LOL No es de LOL Te lo Te banearían por Por respawnear Enemigos Con el Archibald Su personaje tiene algo que ver Con los Nintendos Hijo de No No, no No tiene nada que ver Doom con Nintendo Hay una versión de Doom A Nintendo, creo Hay dos La del Doom 64 Y la del Nintendo Claro, claro ¿Puede hablar? Se puede reír el cabrón Él se ríe Hace Así, hace 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 No No, pero Diría que no puede hablar ¿Es verde? No Es una cosa No es Hulk LOL No es Yoshi Tampoco No es Yoshi, no ¿Su personaje puede volar? No, no puede Gracias a Dios Gracias a Dios Imagínate tío Lo molesto Si ya es molesto Sobre tierra Volando Es lo peor Maldito universo Si ya las Los Souls Son asquerosas Imagínate Un villain No Madre mía Persona que lleva armas No No, no es el Marine Gracias a Dios No lleva armas Gracias a Dios Ya me tira un Persona What? Ok, no conozco Este personaje SCP SCP SCP-173 La estatua SCP-173 Que no lo conozco No No Es del juego SCP No, no es Pon el que no es Vamos a ver si adivina El puto Archby Vale, a continuar Sí Yo no conozco Este personaje La estatua Es de un juego Es de un juego De terror Ah, ya Si el personaje Tiene relación Con los relatos De terror Nah Un KP-pasta Del B Un KP-pasta Del B Molaría Ya, yo es que yo lo veía Es parte de la serie De Sonic No, no es de Sonic Es negro de piel LoL Racista Racista El Akinator Archibald de Demon No, no es negro de piel Es blanco Es medio marillento Pero Es medio marillento Sí, es blanco Probablemente Pon el blanco Sí, es blanco Si el personaje aparece En un juego de Playstation Eh, sí, está el Dumpa De Playstation Ah, pero no aparece ahí O sí, o sí aparecía No, creo que sí Sí, sí aparecía No, no, no sé Creo que no No sé No me acuerdo No sé No lo sé Le pongo, listo O no, le pongo no A ver, vamos a corregir Le pongo directamente No Vale Es que esto lo peta Es buenísimo esto, eh Madre mía Está quedando un game Un coso Está quedando Un video Chivulísimo Un video Chapo Chapo Buenísimo Joder, que es un impeto Ahí está Su personaje lucha Usando sus garras No, no es un imp Gracias Uh, si llegas a tener garras Eh, fuego Misiles Madre mía Ese bicho es inmortal Su personaje mata gente Sí Sí, demasiada Tiene la cara pintada No, no tiene la cara pintada No, no, no No sé aquí ningún Es de origen extraterrestre Eh, no Es de origen demoníaca Claro Su personaje vive en el bosque No, no es Slenderman No Es de la empresa SCP No Joder Y dale con el SCP No Maldito Akinator Qué pesado La Akinator Su personaje es mudo What? ¿Qué le pongo? Es mudo Mudo No, hace ruiditos Hace ruidos Pero Probablemente Yo qué sé Su personaje pertenece a la saga De De los Worldcraft No Vale Me encanta como escribe La Akinator Es horrible Joder Joder otra vez ¿Tiene garras? No Te dije ¿Usa un arco? No Hace combate Hace combate Bueno, contra el marine Pero no así A lo Mortal Kombat Pero bueno No sé qué ponerle aquí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dice si hace combate Yo digo que no O sea, pelea contra el marine Pero Bueno, pelea contra otros monstruos También, sí Pero no No, no Le pone que no Porque en realidad Se va a confundir Se va a confundir Claro, pelea con la máquina O sea, pelea con el tío Claro, claro Si le pongo que sí El tío El Akinator se va a confundir Pero es un enemigo Pero es un enemigo Solamente Es un enemigo En un juego Y ya está Claro No tiene juego de pelea Claro ¿Su personaje es morado? No No es Barney No LOL ¿Hay demonios morados? Ala Es un demonio Es un demonio Pregunta así ¿Eh? Uh, uh Sí, sí, sí Se acerca el tío ¿Su personaje busca venganza? Eh, no Los que buscan venganza Son los Revenants Su nombre es Vengador En español Claro, entonces El villain Yo creo que no El villain Lo que busca Es Torturar almas ¿Aparece en un videojuego De zombies? No ¿Sale en el videojuego De Outlast? No Por Dios No, no Compa El Doom No compare el Doom Con Outlast ¿Su personaje ha matado A hombres? Eh, sí Sí Y mucho Su personaje tiene Una cicatriz en el rostro No, no tiene nada La cara de pringado No es Harry Potter La cara de pringado No, no es Harry Potter Ahora aquí Tienes ¿Su personaje es un ruido característico? Eh, sí Puede ser Sí Sí, sí Se anda riendo por ahí Por el mapa Y da mucho mal rollo Ese espíritu Da mal rollo Da mal rollo Hace Su personaje ¿Sí? Sí Cuando te ve, ¿sabes? Claro, claro Sí, sí, sí Su personaje en parte El famoso Por su gran boca No, no es un cacodemon Ojo Ojo Se está acercando Anda por Doom El tío Anda por Doom Anda ahí ¿Qué está pensando? Depongo que no A ver ¿What? Otra vez SSP Pero ahora 106 Personaje De la fundación SSP No, tío No A ver, a ver A ver Vamos una vez más Una vez más Va, va, va Una vez más Venga No creo que lo adivine Akinator A ver, a ver Siempre lo confundimos Le Confundimos dos veces Akinator Increíble Siempre Siempre confunde el Bile Con alguno de SSP O sea, LOL Es increíble Ya, ya Es increíble el tío Pregunta número 51 ¿What? ¿Cuántos vamos, eh? ¿Es de pequeña estatura? No No es pequeño El Archibald es el Anonymous del Doom Claro Es Slenderman del Doom Pues así, flaco y alto Flaco, alto y da miedo O sea, da un poco de mal rollo Da mal rollo Si, persona que pertenece al juego Dota No Ese es el juego Deluxe No Es el juego Deluxe Es verdad que el Lux anda muy enganchado Es claro Es blanco de piel Otra vez Joder Si, es blanquito de piel Si Es que me pregunta siempre lo mismo Akinator Es muy blanquito de piel Demasiado Es un personaje repugnante Si, de hecho Eh, si Demasiado Bueno, no de asqueroso Así como, yo que se De moscos Como en Chex Quest No, no No, por ejemplo Pero lo que Es repugnante por la mala leche Que pillas cuando te da con un chulo Claro Por la mala leche del personaje Tiene algo Al meterte Claro Dime, dime Su personaje tiene algo raro en el rostro Dice Eh, no Tiene una cara fea Eso si Pero raro Tiene una cara de pringao Nomás De flacucho Anonésico Pero nada Es un muñeco No No es Chucky Lol Este muñeco tiene poco Estamos hablando Un Creepypasta No No, no No, no Este es original Tú, pura y duro Claro ¿Es de origen griego? What? No ¿Origen griego? El bile griego Vamos O sea, en serio ¿Su personaje pertenece a un videojuego de Xbox? Bueno, está el Doom para Xbox Pero no Originalmente de PC El Doom es multiplataforma O sea Claro Pero originalmente es de PC No lo va a adivinar, eh No lo va a adivinar No, no lo va a adivinar el tío Su personaje tiene superpoderes Eh... Sí Sí, puede revivir ahí A los... Puede revivir y puede mandar una onda expansiva de fuego Claro, claro ¿Hace magia? Probablemente Sí ¿O sí? Eso es magia Magia negra, pero es magia Vale, magia chunga Personalidad Este mío por la humanidad Sí Bastante, hombre Sí, salió Ha estado en el infierno Ala Hombre que sí Ha estado en el infierno Ah, está adivinando ¿Es satánico? Ala, ala Es satánico, eh Sí 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 Escupe fuego No, no es un dragón, eh No escupe fuego No es un impo No, no No es un... Un impo ¿Cómo manda la bola de fuego? ¿La escupe o la manda con el brazo? Creo que la genera con el brazo Yo qué sé Algo así, ¿no? No sé Es que nunca me fijé O sea, yo pensé que era la boca Me dice Val Con doble A De Diablo 2 Joder, es que no le acierta Val Diablo 2 Espera, espera que lo busques Lo pones en Google En Google Estoy viendo en Google Estoy... Madre Continuar, no Ya está Ya está No, dile que es un arche, Val Ya le digo Es un archibol Archibolas Archibolas Vale Ahí le pongo Le claro Le dejo bien clarito Que es un Arfile Que se informe un poquito del Doom Es un juego de la hostia Ahí, ahí El mejor juego del mundo Claro, claro A ver No, no me lo pone ni en la lista Ni nada Me pone Vile, enemigo de Megaman Bueno, es el nombre ahí, ¿no? Claro, eso yo lo conocía Vile Que es de Megaman Un poco trambólico Pero vale Es medio trambólico, claro Es medio trambólico Es medio Es medio Lo Descripción me pone Un flacucho de mierda Que te Un flacucho Lo Lo Que le pongo en descripción Un enemigo Vale, vamos a ponerlo bien Un enemigo Poderoso Poderoso Que puede Revivir A otros A otros monstruos Algo así Ahí, tú ponle ahí Una descripción Que se cague Pepsi Cola Tío Claro Joder, dice que me pasen Los caracteres Me está jodiendo Maldita porquería Dile que es un enemigo sexy Del Doom Ya está Claro, me dice que puse muy El sexy tiene poco What the fuck ¿Qué me escribió? Me escribió cualquier cosa Esta anda muy mala Me anda bastante mal Bueno, a veces porque estoy grabando Vale, ahora sí ¿Cuántos minutos? A ver, quiero checar a más cuánto tiempo voy Que como estoy grabando una pantalla completa ¿Cuántos minutos? Va a 27 Un rato más Un rato más Uno más El último enemigo El último enemigo El último personaje Vamos a adivinar Vamos a pensar hoy Vamos a dejarle adivinar uno Vamos a ser buenos ahora Con Yakinate Pensamos en Dukenuken ¿Qué te parece? En Dukenuken Ah, Dukenuken lo puedo adivinar Me parece bien Me parece bien Lo digo yo Un varón del infierno Ya es demasiado Ya si no adivina Dukenuken El tío está Está perdido Ya pierde mi respeto El género femenino No Es el puto amo Es macho men Es macho men Es macho men Es una persona real Eh, no No Molaría que fuera real Porque sería el puto amo Claro Una invasión alienígena Ala Lo mandas a Duken Tío Lucha contra el mal Lo mata el solo El solo, sí ¿Es japonés? No, no es japonés No No tiene nada Ya máscara No, no tiene nada Tiene antiguo de sol Nomás así todo Bien suave Pero no No tiene máscara Tiene una escafar de sol ¿Es una película? No Chulísimo No Una película Me gustaría una peli Una película de Dukenuken Molaría Dukenuken, sí, sí, sí Pero que la hagan buena Porque normalmente sacan película A veces y son horribles Ya te digo Ya te digo Son a veces De fuegos malas Que no tiene nada Como el Dragon Ball Evolution ¿Sabes? Steven Spielberg Steven Spielberg Cada vez que mira una peli De videojuegos Empieza a llorar O sea De lo malas que son Sí Su personaje Es de un personaje De serie de televisión No No, no Molaría También que tuviera una serie Pero no Claro Tiene una pistola Sí Sí Yo estoy a contra monstruos Ahí tiene escopeta RPG Sí ¡Oh! ¡Oh! A ver Los personajes de un videojuego Llamado Hears Gars of War Escribió mal ¿No es Gears of War? Es Gears of War Sí Claro Me pone Gars of War O sea Escribe bien Lo Gars of War Es como Tar No Igual hay uno que se llama así ¿Eh? Gars of War Sí hay uno que se llama así Hay uno que se llama así Ah Ese no lo conocía LOL La copia del Gears of War Y el Down on War Y el El Down on War también Y el Y el Y que todos se llaman igual Tío En serio Sí War Todos tienen la palabra war 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 Todo es guerra Todo es guerra tío El mundo arde ¿Sabes? El mundo arde Se le funde en el pecho Le cago en el pecho Al máquinas Le cago en el pecho Y al Akinator a veces Por escribir mal Vale Eso a ver Su personaje aparece En un videojuego sobre zombis No No, no Sobre Stalin Sí ¿Sabe de Halo? No No es MasterCheer No porque Edukenuken dice Tiene un dicho Que las armaduras espaciales Son para vaginas Opinando sobre zombis Ah sí Sí lo escuché Eso Lo puso en el trailer Del E3 del 2010 Ah eso sí Si lo viera yo Antes de sacar el Forever ¿Sabes? Sí Epiquísimo Epico Su personaje es humano Sí, sí Llega una armadura No Tiene un chaleco Chaleco rojo Tiene un chaleco Y una camiseta de asas Y poco más Un chaleco y las balas ahí En el chaleco Que vamos Mola Suave Forever ¿Te has sacado de un videojuego? Sí Ala Va por buen camino ¿Lucha con una espada? No No es de Fire Emblem No es de Legend of Zelda Tampoco Claro, claro ¿Tu personaje ha luchado Alguna vez contra extraterrestres? Sí A huevo ¿Es rubio? Sí Uy ya sabe Ya sabe Ya estamos Ya está Ya está Ya lo tiene Llega gafas de sol Listo Ya está Duke nuke Duke nuke Ya lo tiene Tiene un compañero Y ya lo tiene Y me hace esa pregunta O sea No entiendo Tiene un compañero Me pone No, no tiene ningún compañero Eh, no No, no Va solo Va solo Solo tiene a las bitches Que se follan Yo escuchaba de Lame Duke LOL Pero no Lame Duke Sí Ahí está Ya adivinó ¿Sí? Duke nuke Sí, adivinó 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 Un aplauso Un aplauso Bien Uno de los mejores personajes En la historia de los videojuegos Si lo sabéis Duke nuke El amo Sí El amo Uno de los mejores Claro De los mejores personajes De los FPS Duke nuke Vale, vamos una más ¿Cuánto vamos? 31 minutos No, vamos una más Es que está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Va a durar toda la noche Matías Adivinando cosas Toda la noche aquí Jugando ¿Qué hora es por allá en España? Son las 12 de la noche Ah, vale Nos quedamos toda la noche Bueno, no, no, no No tanto Está muy divertido Ay, madre ¿Qué podemos pensar ahora? Alguno de Fire Emblem A ver ¿Cómo era este? En Ike Piensa en Ike En Ike En Ike Ah, Ike lo adivina para mí Pero bueno, vamos a ver ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos ¿Es real? No, no es real Ike lo adivina Sí, hombre Aparte saliendo en el Smash Bros O sea Ah, ¿saben el Smash Bros? Sí Sí Es el personaje jugable Que es Smash Bros El Capitán Falcon Lo hubiera un boss Pues no A ese lo va a adivinar de cabeza Nah, ese sí Es masculino Sí Vale Lucha contra el mal Sí A ver, a ver Yo creo que adivina En la película Lucha contra Lucha contra el mal Con las esferas del dragón Lo Es que esto Esto es muy random Tiene una pistola Esto es muy random Lo petamos Ojo Ojo Lucha con una espada Sí Va por buen camino Va bien Va por buen Sida Va por buen Sida Salva una princesa Eh No Salva una nación Diría yo Salva un mundo Bueno, sí Una región Claro, claro Una princesa en específico No No, no Es princesa Es japonés Sí ¿Tiene pelo negro o no? Tiene azul ¿Es de Bleach? No, no es de Bleach Ya me sacó un anime Estoy buscando fotos pornosas No, no es de T ¿Te ha sacado un videojuego? Sí A ver Sí Ah, pues está más buena que el pan LOL Samu es muy bonita Es un adulto No No es un adulto No, sí A ver, espera Ike Creo que no Wiki Pero voy a buscar en Wikipedia Y lo sabemos ahora Vale La Wikipedia es la orden del día Como siempre Ike Fire Emblem Vale, ahí Un chico joven A ver ¿Qué edad tiene el joputa? Edad Fire Emblem Espera que esto Yo soy el señor Wikipedia aquí Claro, claro Yo le pongo aquí el Akinator Es adulto Es adulto Tiene 19 años Ah, entonces cuenta como adulto Vale Tiene mi edad, tío, ¿sabes? Tiene mi edad Sí, sí, sí Es un ninja Es un batracio Eh, no, no es un ninja Es un batracio Es un batracio Es un batracio ¿Tiene pelo blanco? No Ah, me dijeron por ahí Que adivina a Bloody Mary De Skullgirl Bueno, ya todos sabemos Que me pidió eso, ¿no? Ya todos sabemos ¿Quién fue? Skullgirl Sí, Skullgirl Luis Ramón Luis Ramón Alfredo González 15 Es que lo vacilamos mucho aquí, ¿eh? Es con cariño ¿Es su personaje rubio? No Tiene pelo azul Tiene pelo Hombre, a ver No es un calvo En serio Tiene que ver con los Nintendos Eh, sí De hecho, sí Los Nintendos Fire Emblem es de Nintendo Tiene pelo azul ¡Woo! 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 ¿Qué dices? Va, va, va Va bien el tío, ¿eh? Ojo que me va a saltar con Lilina ahora Me va a saltar con Lilina, LOL O Miku Ahora, al final te salta con Miku Hatsune Con Miku Bueno, tiene más celeste, en realidad Miku Bueno, pero igual Tiene pelo celestial, ¿no? Claro, claro Celestial Miku también es bonita Ah, Miku sí es muy lindo Su personaje utiliza una banda roja en la cabeza Eh, ¿sí? ¿Sí? ¡El ramo! ¡Hostia tío, ya lo adivinó! Ya lo adivinó el tío, ¿eh? ¿Qué dices? Joder, se petó Ahora, se peta cuando la va a adivinar Vale Joder, que nos deja el suspenso Vale, 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 vale Carga, carga Parece que sí, ¿eh? Vamos con la vez Ahí está, Ike ¿Lo adivinó? Ok, lo adivinó Vale, vale, vale No importa lo que suceda Su poder es de más de 8000 El poder de Ike es de más de 8000 No, pero Ike es muy buen personaje, ¿eh? Así que sí Sí Ike es la hostia Ike es buena persona Claro, Ike es el mejor Vale Vamos a ver Blue Di Maria A ver si lo adivinó Ah, creo que me dijeron ahí El Doom Marine también, ¿eh? ¿El Doom Marine? El Doom Marine El Doom Marine ¿No has probado? Eh, puede que sí Yo no digo nada porque No voy a spoilear mi vídeo No, ya lo spoileaste Me parece Ya, pero bueno Tu persona que es una chica, sí Sí, Blue Di Maria es una chica Vale Sí, mejor adivinó cosas Hombre Hay soldados y tal Pero no Tu persona que fue creado No, no es japonés Es Skullgear, creo, ¿no? Creo que no Ahí lo buscan en la Wikipédia En la Wikipédia No, no es real No es real Estoy viendo el culo de Samus Aran En serio Qué pedazo Tranquilo, Mekas Ya para eso No, pero yo digo Skullgear no es japonés Creo que no Pues no sé Eh, yo le digo Yo digo que no Creo que no ¿Fue creado por el estudio de Disney? No No, no No, no Es que el Akinator la vacina mucho Es un personaje que Ah, Disney ¿Es de serie de televisión? No, no A ver, a ver Bloody Marys Es la adivina Es que Skullgear Le agarra aquí un Sabes, o sea Una emoción Si lo llega a adivinar ¿Está sacado de un videojuego? Sí ¿Su personaje es bueno? No, no es buena Ella Malvada Es un marvado Como los de Mangel Marvado, marvado, marvado Es un personaje amarillo No, no es un Simpsons Eh, no ¿Tiene una apariencia animal? No, no es un animal No, no es de League of Legends Ey, se me hace que no lo adivina Va por mal camino Sí, sí Igual lo adivina Lleva armas Tiene la escoba Y qué más Tiene una aspiradora Una aspiradora demoníaca Ahí No, no Exhi ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparece en Mortal Kombat No Es un juego de pelea Es que la El Akinator Aparece en Mortal Kombat Madre mía Si aparece en Mortal Kombat Vale, vale Tiene una pistola Mortal Kombat No, no No, no tiene Faturacy Pertenece al Esa música Esa música es la hostia Esa es muy buena Portal Kombat Fatality ¿Personaje usa un arco? No No, no ¿Se parece en el juego de Playstation? Eh, no Creo que es de Xbox Así que no Míao, míao, míao Míao, míao Míao, míao Míao, míao ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la guitarra? Sí De míao Sí, los míao, míaos La guitarra La vamos a extrañar, eh Matilde La vamos a echar de menos Sí, sí ¿Tu personaje ha estado en el espacio? Eh, yo qué sé No sé No me meto en su vida Claro Es que me manda a preso Con estas preguntas, ¿sabes? O sea, me voy a meter en su vida ahora Igual me mete en prisión Es que me pregunta Como que yo fuera el novio De Blue's Maverick, ¿sabes? Después estoy metido En la prisión De los siete estados de Wisconsin A lo mejor el Sculker sabe Que se toman en espacio Wisconsin Wisconsin Es el que está Ay, yo muero Es que esto es muy Chulo, tío Me pilla Me pilla Washington Texas Me pilla todo Sabes Ha estado en el espacio No lo sé La verdad no lo sé Es que no Bueno, no lo sé Que es que no sé A dónde quiere llegar Con esa pregunta ¿Tiene algo que ver con Nintendo? Eh, ¿es de Nintendo? Creo que no Bueno, no sé Creo que no Ni puta idea La verdad no sé ¿Es japonés? No ¿Tiene pelo? Sí, sí tiene Vale Es que el neofemenino otra vez Es que me pregunta lo mismo Es que yo no entiendo nada Es más repetitivo Que una conchuda Es más repetitivo Que el máquinas Es más repetitivo Que el máquinas Diciendo Solo suben tú Hostia tío Te repites Es buenísimo ¿Personaje pertenece a un videojuego de Xbox? ¿Sí es de Xbox? ¿Ala? ¿Dirijo un ejército? Eh... No No Vale Creo que es el jefe final Pero no dirige un ejército Bueno, no sé No ¿Es un adulto? Yo qué sé, o sea... Esas preguntas que me hace O sea, ¿es el Akinator? Solo te falta que me pregunten Fuma porros Es que ya sería la porra Claro, es que flipo con Akinator ¿No? ¿Es un adulto? Eh, yo qué sé Yo qué sé la edad de Bloody Mary No sé Eso lo sabe Skullger LOL Eh... No lo sé La verdad que ni idea Cuántos años tengo ¿Aparece en Alicia El País de las Maravillas? No Joder, ¿Con qué me salta, no? Esas son drogas Esas son drogas Big Sister Bioshock Ok, ¿qué? What the fuck No, no es Continuar Vale, una más Si no la adivina Pues ya Es malvado Otra vez Sí Joder, ¿el Akinator? Es que Es un personaje del cómic No No, este no lo va a adivinar O sea, trolleamos demasiado Al Clever Al Clever Al Clever Sí Al Clever Ok, Skullger Creo que te vas a quedar con las ganas No lo voy a adivinar No No, no te preocupes Seguro que Seguro que Ya está diciendo Que va a subir Eh, tal Es un brujo o una bruja Es una bruja? No No es una bruja No Es la concha Es la concha de la lora Es el maqui ¿Tiene pelo negro o no? Tiene pelo blanco Es un robot No ¿Tiene pelo azul? No Joder Que no la acierta Ni una No, no No, no Joder ¿Usa ropa femenina? Eh, sí Sí, sí Eh, porque es chica Claramente Es que me hacen las preguntas ¿Tiene pelo blanco? Sí Ojo, ojo Hay que hacer todos ¿Eh? Eh, Winnie 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 Rebs Lucha con una espada? No No tengo una espada ¿Puede volar? Sí Sí, sí Podía flotar ¿Eh? Puede flotar Es una burbuja Sí, sí Joder Parte de Sonic No, no es de Sonic Joder ¿Qué onda con la pregunta de Sonic? ¿Lleva trenza? No No tiene trenza De hecho No ¿Tiene alas? No No tiene Es una princesa Princesa No, no, no Es una princesa ¿Qué pelo largo? Eh, más o menos Yo qué sé Sí, sí, sí ¿Un antifaz o una máscara? No ¿Tiene pelo de dos colores? Joder, te dije que tiene blanco O sea, no entiendes Tiene pelo de dos colores Es que el tío no entiende Que tiene blanco O sea, ya le puse Tiene blanco O sea, no Joder Tiene pelo de dos idas Tiene derecho y sí Tiene poderes mágicos Tiene poderes mágicos ¿Tú te imaginas a alguien Tú te imaginas a alguien Con dos idas? No 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 Madre mía Sería Hablando en serio Sería horrible Sería horrible Bueno, hay algunos que los tienen Que se llama reggaetón Y Instagram Pero bueno Mechazer es un cabrón Es un cabrón Somos unos cabrón Bueno, los dos Los dos Estamos vacilando mucho ¿Su personaje tiene poderes mágicos? Joder Probablemente Yo que sé ¿Tiene un martillo? No No tiene No, no lleva armadura ¿Hace combates? Sí ¿Sí hace combates? Vale Claro ¿Pertenece a la saga Touhou Project? No No lo conozco De hecho No ¿Puede crear o producir hielo? No ¿Flota? ¿Levita? Eh Eso sí Me pregunta todo lo mismo Coño LOL Sindel de Mortal Kombat Joder No, no Ya te jodo ¿No es? Es que Akinator me acertó No acertó Ludimari Lo siento Skullger Eh Joder Ni jugando en serio Hoy está mal Akinator Me parece mal Vale Vamos a empezar de vuelta Acabo de confundir Vale Vamos A ver ¿Cuánto tiempo vamos? Uh 46 Ya creo que está bien Creo que está demasiado bien Pero me quedé con ganas de uno más Es que Uff Joder Es que estoy muy entusiasmado Está muy divertido Me entusiasmé mucho toda la noche No, no toda la noche Pero ¿Sabes? A ver ¿Qué podemos adivinar? A ver Una chica Vamos con una chica Que le pusimos muchos hombres ¿Valemos a A Samus? A Miku Lola A Miku Más fácil Tío A Miku Amiku Hatsune No, es más fácil No, esa es la divina Yo creo Dos preguntas Tío ¿A quién ahora? A ver ¿A quién decimos? A Miku A Miku A Miku ¿Fue adoptado? ¿Fue adoptado? ¿Fue adoptado? No Joder Me pregunto si fue adoptado ¿Sabes? Usen el lol ¿El masculino o no? Va a unirse rojo Va a unirse rojo Antes de que Viene rojo Uy Lo petamos Es que lo petamos Es que lo petamos Tío Los japoneses Los japoneses Me supieron que jugar En la Pokémon Los japoneses ¿Pertenece a Dragon Ball? Vale, siempre saca Dragon Ball Le pongo que es japones Y me pregunto a Dragon Ball ¿Sabes? Como que fuera la única ¿Sabes? Como que fuera la única Cosa japonesa del universo Claro, claro Es que Akinator Es bastante cerrado de mente ¿Eh? Hace combate Sí, sí Es como el máquina Es que no es el máquina Claro, es que es una máquina ¿No? Teóricamente 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 es una máquina O sea, no Así que Conceptos teóricos básicos Caballeros Claro, claro Cuidado con el máquina Hostia, tío Te copias del Wismichu O sea Te copias del Wismichu Akinator Lo subió 40.000 personas No lo subió solo Wismichu Así que me comes los huevos Claro Es que es la verdad, tío Claro, sí En serio Porque toca mucho la moral Que te vengan a decir eso ¿Hace combates? No Miku no pelea Miku es pacifista Ella solo canta ¿Es cantante? Sí, ya sabe Ya sabe Ya sabe Me va a preguntar Si tiene pelo celeste ¿Verdad? Yo sé que me va a preguntar eso O si es de Vocalodio Algo sí me va a preguntar Sí LOL ¿Qué te dije? Su personaje ha tenido El cabello azul celeste LOL Sí Joder Ya la adivinó el tío Música Va a venir rojo Y esto se va a hacer Esto se va a hacer increíble Su personaje conocido como La Diva ¿What? No ¿Qué carajo? Ya lo tiene Ya lo adivinó Y me pregunta semejante barbaridad O sea, no entiendo ¿Tiene algún hijo mayor de edad? No ¿Qué carajo? Un hijo ¿Cómo? ¿Hiju tiene hijos? Por eso Las cosas que pregunta La vacila mucho ¿Es una sirena? ¿Pero qué carajo? Si ya sabías que era Miku Yo sé que sabías que era Miku Que era Miku Y me pregunta Si es una sirena ¿Qué carajo con este Akinator? Me pregunta Es cantante Le pongo que sí Si pide el pelo celeste Le pongo que sí O sea Es Miku ¿Cómo va a ser una sirena? Es que no entiendo A la Akinator a veces Joder Se petó Cuando no lo adivine Tío Es que me voy a cagar En Akinator Sí Ella adivinó Obviamente Sí, sí Sí, sí, sí Ahí está Miku Matíase parte Que no Es que no Esos son Es que las interpretaciones Lo mejor Yo tengo que doblar a algún personaje Bueno, ya doblé a Nappa Dobla a Duke Nukem Mi nombre es Duke Nukem Y estoy salvando la tierra Perras A ver, esperamos a que venga A que venga rojo O no Vale, creo que ya estamos En todo caso Bueno, no sé si preguntarle alguna cosa más Yo creo que ya lo dejamos hasta aquí El Mangel, a ver si me adivina el Mangel LOL, te imaginas A lo mejor, oye, si, quién sabe, no? Si, 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 el Mangel El Mangel, por eso te digo, te digo el Mangel Un día voy a hacer yo un Akinator solo adivinando youtubers A ver si los adivino Va, va, va Creo que lo más famoso lo adivina, eh? Le pongo el Mangel, a ver Va, va, o PewDiePie, el más famoso del mundo PewDiePie si, yo creo que si, eh? O Germán, Germán también, eh? Germán y PewDiePie son los más famosos ahora mismo Si, y Smosh Si, Smosh también, si PewDiePie, Germán y Smosh Germán que superará a Smosh, osea, wow Entró, quién entró? Rojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Rojo? Estamos grabando ¿Te gustan los memes o qué? Chupado Que bueno fue, tío Es bueno, bueno eso, tío Dije, seguro que a Matías le gusta Es buenísimo, buenísimo Está, estamos grabando Estamos grabando, Rojo No sabía si estaba grabando No, 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 no pasa nada De hecho queríamos que venga, queríamos que venga Queríamos que vinieras, ya, ya estaba propuesto Estamos grabando en Akinator Rojo, ¿qué personaje se te ocurre para adivinar? ¡Chill Penguin! ¡Chill Penguin! ¡Chill Penguin! ¿Qué pasa con Chill Penguin? Adivina Chill Penguin Yo no sé quién es ¿Qué ha ganado a la máquina en la partida del Poker? El Chill Penguin del Mega Man Ah, ya, ya, ya Ah, el mod este Vale, 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 le pongo ¿Es una mujer, no? A ver, le pongo que adivine ¿Quién es personaje este? ¿Cómo se llama? Es que yo no lo conocía, eh El Chill Penguin Ah, sí, el Chill Penguin Ah, sí, el Chill Penguin Ah, sí, ya sé, ya sé Yo no me acordaba del nombre nada más Pero sí, ya sé quién es El Pingüino es este del Mega Man Sí, sí, ya sé, ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé Y no me acordaba yo el nombre El pingüino ese de las narices, sí El pingüino que ha ganado la máquina en la partida del Poker Pues es ese Es ese, sí El del meme, el del meme, ¿sabes? El del meme, ese Ese mismo Es real, no, no es real, ¿vale? Esto lo jodería Que fuera un real Si fuera real, tío ¿Es un animal? Si Si fuera real, yo Yo le metí ahí con un cañón bastero Toda por culo Yo llamaría Mega Man Es un animal, sí, ¿verdad? O no Le pongo no Es un pingüino Es un pingüino Es un pingüino Bueno, un pingüino un tanto raro Porque con un pingüino yo voy a un visita en la espalda Pero bueno Por eso, un pingüino medio máquina Medio Saibor Es un pingüino máquinas, vamos Es el máquinas, lo Es el máquinas, lo Es el máquinas, lo Es el máquinas, lo Es el máquinas tete, tete Eh, 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 eh Matías, ¿viste el de, el de, eh? ¿Cuál, cuál? ¿El, como era? ¿El máquinas tiene un poder de más de 8.000? Ah, sí, se lo vi Buenísima esa El máquinas sufrió una descompostura Esa, esa El máquina sufrió una descompostura Es el máquina sufrió una descompostura En vez de la máquina sufrió una descompostura En vez de la máquina sufrió una descompostura Es que quedó, quedó buenísimo, es buenísimo Quedó bordado, ese Lo voy a poner en mi propio, en mi próximo, eh, Noches Dumeras, eh Sí, sí, sí Es buenísimo Ponle Noches Dumeras y pone el de, ¿cómo se dice? Este El del otro El del reticule, es el de plasmáticas Ah, ese, ese, el de, el de Mr. Bean, lol El de Mr. Bean El de Mr. Bean es muy épico Joder, se me petó toda la página, en serio Es el porno, deja de bajarlo ¿Yo? El máquinas, me, me, me peta la página El de Mr. Bean Slap Shop El maquina Slap Shop Es el, el Slap Shop ¿Y cómo es que estéis vosotros dos solos? Lo llevamos vacilando aquí como una hora de vídeo, vamos, eh Una hora de vídeo Ponle música de fondo, para que no quede el sos Y esas cosas Sí, 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 le voy a poner, le voy a poner No te preocupes Porque si no, la gente se va a dormir y va a decir Tío, te copias de Guismichu No, no, pero, pero nosotros lo, lo, lo entretenemos mucho aquí, eh Ya ves Persona que existe realmente Sí, sí, ya A ver el pingüino Nosotros, nos, los culpables del ébola son, son el reggaeton y, y los hipsters Ya ves Y el maquinas, los Y el maquinas también Bueno, eh, eh, ese es el number one ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? No Ah, el pingüino El pingüino El pingüino No, no es de televisión Eh, ya, a ver sea otro meme ¿Su personaje es bueno? No, no es bueno Es un... Es un... Es un enemigo Es malo, malo de la pradera el Dolby Eh, eh, no es coincidencia ¿Es un oso? No Es un oso No Bueno, vamos por los animales Pero, ¿dónde estáis jugando? ¿Al DOOM? El Akinator, el Akinator No, el Akinator Ah, el Akinator No, el Akinator Hostia, mola mucho la Akinator ¿No? Va a tomar 40.000 años en procesar Bueno, es un robot ¿Su personaje es un robot? Probablemente, ¿le pongo o qué? Sí, es un robot, sí Eh, bueno, sí Le puse un animal También, LOL ¿Es un conejo? No Es un robot Es un robot animal, pero es un robot ¿Es un personaje amarillo? No Sí, sí, sí Es un robot LOL ¿Es blanco? Blanco y negro, ¿no es? Espérate Espérate Que Crowe quiera Persona que es blanco, dice ¿Qué es un penguin? Eh, no sé No, es blanco y negro, así que no No, no Es piedre, chaval Es una... Tiene dientes, chaval Es como... Es como... O sea, como lila y... Es una cosa rara Claro, entonces no, no le pongo que no El personaje tiene dientes afilados, LOL No Es una ave, no puede tener dientes Eh... Parte de... Es LOL No es de Sonic Tiene una apariencia... Siempre me sale con Sonic Tiene una apariencia animal, sí Vale Eh... ¿El color rojo? No No, no ¿Tiene pico? Sí Ojo, ojo, eh Sí, 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 sí ¿Puede volar? Eh... No, o sí No, 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 no Hombre, si vola a llegar Llega a volar, trolea demasiado, eh Es amarillo Otro lejos Otra vez, tío Uy, uy, uy Su personaje pretende salir a la sala de Mega Man, listo, eh Ojo Nooo Ojo lo adivina el pingüino, eh Ya lo tiene, eh, ya lo tiene Uy, le puse que sí, a ver Chilpengui, no jodas Me adivinó ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Chilpengui En serio, tío El fucking Chilpengui, chaval Vale, es que el Máquinas tiene... El Máquinas del Akinator, tío El Máquinas Me confundió con el Máquinas, tío ¿Sale? 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 Lo que no adivinamos, el Dungui A ver Ah, bueno A ver, a ver En el de Pamela.watt, sí que lo voy a petar, eh Con el de Pamela En un mes ese alcanza las 10.000 mínimos Con ganas ese video voy a ser famoso O sea... A ver, vamos... Está sacado un videojuego Empezamos bien, eh Sí El Dungui, a ver ¿Utiliza ropa? Sí El Dungui en pelotas, imagina LOL 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 El Dungui en pelotas, es mi LOL LOL ¿Su personaje usa armas de fuego? Sí Joder, eh Va bien, eh ¿Es negro de piel? No LOL El Dungui LOL En serio ¿Pretensas a GTA? No No de GTA No Dungui es mil veces mejor Hey, hey ¿Es un militar? ¿Era un militar? Un marine militar ¿Es un militar? ¿Es un militar? Claro Es un marine espacial Un militar espacial Claro ¿Es un militar? ¿Tiene una armadura metálica? Eh... ¿Sí? Sí Sí, sí Bueno, aunque lo puede equivocar con Gordon Freeman Pero sí Eh, lo puede equivocar Aquí, por ejemplo, lo va a equivocar con Master Chief Porque me dice Si pese a esa avejada loca Pero le pongo No ¿No? Otra vez del Garso of War, tío, me pregunta No Lucha contra monstruos Sí Ojo, ojo Ojo ¿Ha estado en el espacio? Sí Hombre Sobre todo con el Manue, tío Y el Antonio y el Ricardo Manue Manue Manue, Manue es el puto amo ¿Eres género femenino o no? Sí Bebe alcohol El marine bebe alcohol No, no, él es un tío sano y fuerte Es un tío legal Es un tío legal Es un tío legal Por máquinas, LOL Es el héroe de todos los niños ¿Sabe el apellido de su nombre? Ni tiene nombre, LOL Es el... el apellido de su nombre Es el... el apellido de su nombre Es el... el marine sin nombre Aunque en la novela... En la novela, perdón En la novela tiene nombre, pero es un nombre... Claro, es un burro Es claro, en la novela le tiene un nombre, pero no es el real Ah, sí Nunca tuvo nombre ¿Tiene su personaje en relación al mundo demoníaco? Sí, ojo, lo adivina, eh ¡Uoooo! Lo adivina ¡Uoooo! Ya que se adivina Dungui, me retiro ya aquí No, ya... No, ya... No digo nada, pero sí Su personaje... Usa una espada... No Hostia, la idea con la espada No es con Samburai Jack, eh Samburai... No, no creo ¿Pelea contra demonios? No sé, eh Joder, macho Lo adivina, eh Pelea contra demonios, me pone Parece que... A ver, a ver, a ver Puede ser, eh ¡RUBLO DINOMAL! ¡DUN MARINE! ¡Joder! ¡No! ¡Eh! Listo, ya me... ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Quién lo está grabando? Yo lo estoy grabando, tío Yo lo estoy grabando Bien, bien ¡Ah, no! ¡Venga, me gusta esto! ¡F**K YOURSELF! ¡F**K YOURSELF! Sí O si no, la típica risa Jeje La risa es... Esa que hace el marino Jeje Joder, macho Una hora de video, ya ¡XXXD! ¡Una hora! No, parece que aquí ya... Es de más de ocho minutos Ya lo cortamos aquí, eh Bueno, nada Ya lo vacilamos mucho Y bueno, nos vamos a despedir Creo que les haya gustado mucho Y... Estuvo muy divertida la troleada del colchón Fue épica, eh Te ha troleado el colchón, LOL Le dijimos que adivine un colchón, ¿sabes? Jajajaja El colchón Pero adivinó... Madre mía Almohada Dijo que era una almohada Dijo que era una almohada Almohada Anduvo muy cerca, eh Sí, anduvo ahí Cerquita Bueno, nada Nos despedimos Muchas gracias por ver Y bueno Espero que lo hayan pasado muy bien, eh Nosotros lo pasamos en grande Ya ves Ya ves Ya Bueno Esperen en el video Nos vemos Adios a todos Adios a todos Adios a todos A todos aquí WizMitchum Y estáis el chupado Chao Chupado Aquí Willyrex comentando Cuídense del Máquinas y del Zelda, eh Y sobre todo Coman fruta Y comerme los huevos, un poco Y comerme los huevos, un poco Jajajaja Y matando achinpengui Matad achinpengui que lo adivina el Elakinator ¿Sabéis que es una cosa? Bueno, nada Hasta la próxima Adiós